De esto hace un año estaba a 0.12 y ahora ha estado a 0.80, ahora ha bajado a 0.60, pero bueno, porque tiene mucha... Pero veis que realmente el que te suba el precio de valor de una cripto, al final es mantenerlo y sigue para adelante el negocio. Y luego tenemos otra también en esa delantera de centralam.org, que últimamente se está hablando mucho. Mirad, yo creo que para daros una idea de lo que es... Bueno, con una capitalización, y os he puesto ahí, de 5.500 millones de euros, vuélvese con Life de alguna vez, de alguna forma, pero con una cripto que se llama Mana, que os va a permitir gastar dinero, obtener dinero, etc. En un mundo virtual, en un mundo en 3D, en su época fue Second Life, bueno, pues ahora ya está Coca-Cola, está la casa de apuestas más importante del mundo, que va a hacer sus apuestas en 3D, precisamente en estos metaversos. El otro día, precisamente, me informaron de Observatorio Blockchain, que ya han comprado también terreno, están comprando terreno muchísimas empresas, dentro de centralam, por eso ha subido tanto la capitalización, todos quieren estar ahí, porque ven que, y además con la pandemia, pues bueno, los mundos virtuales, los metaversos, también son el futuro. ¿Qué futuro tan grande será? Que hasta Facebook ha cambiado el nombre, y sabe que tiene que estar aquí, y ahora se llama Meta, y no Facebook, como todos sabéis, ha cambiado el este. Bueno, os he sacado aquí la información de la capitalización, etc., lo que es de centralam con su moneda, con su criptomaná, para que veáis, en estos momentos un maná sale por 4 euros, pero, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta hacia dónde puede ir eso, y si realmente merece la pena o no entrar en ello. Va a haber ayuntamientos, va a haber ciudades, que están entrando ya en todo este mundo. El Salvador, que es la gran referencia que hay en el mundo, pues bueno, ya sabéis que ya va a tener su ciudad virtual. Es una labor tremenda la que está haciendo allí Bukele, que yo creo que va a ser básica, es decir, muchos países pequeños van a seguir por la rienda, el camino que ha marcado Bukele. Aquí vamos a hablar de tres grandes grupos, creo, de dos grandes grupos que va a haber, los que pretenden que la blockchain siga siendo, siga, no siga, sino que sea centralizada, y ahí van a estar todos los gobiernos, o sea, todos los grandes gobiernos, lo mismo que el gobierno chino ha sacado su yuan digital, Europa saca su euro digital, el dólar digital, pero cuidado porque esas blockchains van a ser centralizadas. Y luego están los que apuestan, y sobre todo van a ser países pequeños, por las blockchains públicas descentralizadas, que eso es muy importante. Y yo creo que ahí ha estado precisamente la gran apuesta que ha hecho Bukele, y que muchos países también pequeños creo que van a avanzar por ahí. De hecho, en el Caribe, ya para hacer operaciones, se admite totalmente tanto Bitcoin como Ether, como ciertas monedas virtuales, porque es lógico, además, tú puedes hacer transacciones de grandes cantidades en una blockchain, mientras que en interbancario no se puede hacer eso. Tú no puedes sacar tanto dinero. Entonces, los bancos saben que el futuro está cambiando totalmente, y por eso se están cerrando también tantas sucursales, la vida va por otros derroteros, y aquí va a haber una gran lucha entre qué es lo que tengo que usar. Tengo que usar unas blockchains públicas centralizadas, o unas privadas centralizadas, quiero decir, o públicas y descentralizadas. Y eso nos va a deparar un gran futuro, precisamente a todos los que estamos también un poco en el... Yo llevo ya año y pico minando. La verdad es que es una experiencia bonita. Se saca un dinero, por lo menos, para amortizar los equipos. Eso ya lo tengo amortizado, pero bueno, poco a poco vas comprendiendo cómo funcionan los algoritmos, el POF, el Proof of Work y el Proof of Stake. El de almacenamiento, que pega muy fuerte. Lo que no sabemos es, ahora, cuando Ethereum pase a la capa 2, a Proof of Stake, o almacenamiento, qué es lo que va a pasar. Porque todos los mineros de las ERC20 que estamos con las altcoins estas, pues supongo que va a haber más competencia y bajarán los precios de minado, no lo sabemos. Pero bueno, es un gran invento el de Satoshi Nakamoto, que creo que va a cambiar todo en el futuro, en cuanto a relaciones entre los ciudadanos, empresas, etc. Es una carrera larga, porque esto, yo también soy de los que opino que tardará unos 10 años, hasta que empecemos ya todos a utilizar estas monedas, a hacerlos. Yo ahora ya, cuando voy a todos los comercios, suelo preguntar siempre, ¿admites Bitcoin? Y a veces, aquí mismo en Gecho, ya tenemos a Miquel y a unas cuantas personas que en sus comercios están admitiendo, porque nosotros no lo vemos como un modo de inversión, sino de uso, uso de la gente que nos permite precisamente quitar intermediarios. Es decir, el poder hacer esas relaciones de peer-to-peer, de persona a persona, y no con intermediarios como ha sucedido hasta ahora. Y aquí termino. Gracias, si tenéis alguna pregunta, pues ya me lo comentaré. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Laura Morán, arroga veneciana 1981. Hemos hablado de que durante el confinamiento hemos visto muchas reflexiones, hemos comprado mucho por internet, hemos aprendido que hoy ha venido a hablar sobre el sexo y los tiempos del coronavirus. La presentación es la que me mandaste. Divulgadora en Nautas, Desgranando de Ciencia o Jotdown, y también en programas de Radio Nacional Contigo Dentro de la Cadena Ser o Orbitalaica de Radio Televisión Española. Laura, cuando quieras. A ver el micro. Te pongo tibre. Ah, vale. Muy bien, pero sí, yo creo, voy a intentar ser formal. Que oigo las tripas rugir. Bueno, mientras, Egunón, es que Ricasco, gracias por invitarme. Lo peor de ser la última es que tengo todos los nervios acumulados y el estándar de calidad aquí. Entonces, a ver cómo sale. Vosotros perdonadme. A ver... Los premios de resiliencia digital. Hablamos de iniciativas que han ayudado... No os preocupéis. Que llegaremos. Solo queda ya la gran ponencia esperada de Laura Morán. Bueno, es gran porque es de sexo. No, sí, sí, sí. Pero eso sube, eso sube el sal. Puntos, hombre. Eso eso sube, sube. Yo como psicóloga he divulgado mi encargado de sexo. Eso, dos nuevos blogs. Y por desgracia, tampoco Esther Bravo nos va a poder acompañar porque, bueno, pues está muy afectada por el tema del COVID. Aquí tenemos... Esta ha sido la tercera mesa y esta es la ponencia. Te has visto, preparad. Te has visto, preparad. Venga, ahorrera. La vas pasando tú. Sí, sí, Don Warren. Don Warren. Vale, perfecto. Y para la grabación, mejor me siento de pie. Mejor te sientas. Mejor me siento, vale. Si no, sería un poco la bruja del dedo. Bueno, en el sitio en tiempos del coronavirus. El título no deja mucho lugar a la imaginación, ¿verdad? Ay, va pasando la presentación sola. ¿Por qué? Entonces hay que pararla. Sí, automática. Vale, la podemos... Aquí la tienes. Estabas pasando. Vale. ¿Es que le hemos quitado el automatismo ya? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, perfecto. Bueno, iba a decir eso. El sexo en tiempos del coronavirus pues que no deja mucho lugar a la imaginación el título. Ya sabemos de qué vamos a ver.